Mira, antes de Omar, yo quiero salir en defensa, hermano, de los periodistas y trabajadores todos de Venezolana Televisión, que han sido históricamente agredidos en varias etapas de nuestra vida reciente. Pero hay un tuit de un caballero llamado Franklin Bidwest, que dice lo siguiente, ¿no? No sigan llamando periodistas a estos vagos de BTV, son delincuentes que usurpan la profesión. El CNP, o sea, el Colegio Nacional de Periodistas, en su momento aplicará correctivos. Por cierto, que la palabra aplicará, Franklin lleva tilde en la última A, para que tenga acento en la A. Es aguda, es una palabra aguda. Aplicara, ¿no? Pero aplicará correctivos. Se acentúan todas las palabras que terminan en vocal o en las consonantes N o S. Exacto. Franklin estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central, donde yo estudié también. Bueno, pero esto no está desconectado de esto otro que te quiero pedir rápidamente que coloquemos. Sí, adelante. Aquí está la fotografía del disparo que recibió en días pasados un efectivo sargento de la Guardia Nacional que presta labores de custodia aquí en el Canal 8. Yo, visto el horario, voy a pedirle a los compañeros que rápidamente lo coloquen en pantalla. También está el video de la compañera periodista Mariana Mata, que estando en la cobertura del meeting que lamentablemente hizo el Cardenal Urosa en la Basílica de Santa Teresa, pues resultó agredida. Tenemos ese video a tiro, te vamos a ver, lamentablemente tenemos que hacerlo, no queríamos hacerlo, lo hemos tenido en reserva para no contribuir a la creación de un clima de zozobra, no andamos victimizándonos, nosotros lo que queremos es seguir trabajando, pero ante esta agresión que desde los Estados Unidos nos hace este caballero Franklin Birgüez y que detona, lamentablemente, otras acciones nosotros queremos prevenir y que sepan nuestro pueblo que está sucediendo esto con nuestros trabajadores. Veamos a Mariana Mata, el día del meeting de Urosa. Mariana ahora está de reposo, tiene la rodilla, digamos, afectada y lamentablemente fue víctima de esta lesión que le causó el tumulto que causó el Cardenal Urosa en su meeting en la Basílica de Santa Teresa. Y aquí está la fotografía de la pierna del compañero, el sargento Soto de la Guardia Nacional Bolivariana que prestaba labores de custodia aquí frente al canal y recibió el impacto de bala de unos señores que coloquialmente se les llama guarimbero, pero quien dispara hacia otro ser humano, un arma de fuego, es un... mínimamente un homicida, en grado de frustración, ¿será? Alguien que dispara a otro, mínimamente es un homicida. Llámese como se llame, tengo un uniforme, no tengo un uniforme. Quien dispara hacia otro es un homicida. Eso ocurrió en las puertas de este canal, yo quiero repudiarlo y advertir que esta señal que lamentablemente lanza este señor Franklin Birgüez, se ganó el afecto de los venezolanos mediante el arte, ¿no? Era un artista que admiramos por su dote artística, por los personajes que protagonizó, pero lamentablemente decidió protagonizar el fascismo. Y ese fascismo nosotros lo vamos a derrotar, ténganlo por seguro, y no nos va a miranar en nuestro trabajo, ni a nuestros periodistas, ni a nuestros trabajadores, ni a los hombres y mujeres que prestan custodia aquí. Y no vamos a pedir que se revise el título de Franklin Birgüez, que el CNP tome correctivo. Mira, le mando el negro del WhatsApp, chico.